Hola, hola, buenos días a todos mis suscriptores y a mis amistades también. Ahorita vamos a hacer un pozole, ¿verdad? Vamos a hacer un pozole. Es poco lo que vamos a hacer, solamente es para aquí la casa. Miren, amigos. Vamos, le vamos a poner dos chiles puya, una cabeza de ajo, cuatro chiles guajillos, miren, cuatro chiles, un chile pasa, dos tomates, la mitad de la cebolla y este es el maíz que se le va a poner. Bueno, vamos a ponerlo allí. Y le vamos a poner dos libras de patitas de puerco. Es poco, ¿verdad? Vamos a ponerle carne, que son tres libras de carne, van a haber más carne que patitas, miren. Esto lo vamos a lavar y lo vamos a poner a cocer a la olla. Espero que les guste este video, ¿verdad? Yo, en mi forma de ser así, en comida, yo voy a hacer el pozole así. Hay personas que lo hacen diferente y les queda bien sabroso también. Yo aquí, pues siempre que yo lo he hecho así el pozole, me ha quedado bien delicioso. Ya cuando se esté cociendo la carne, le vamos a poner hojita de laurel, hojas de oréganos y lo más principal es el ajo también, ¿verdad? Bueno, ahorita vamos a lavar la carne y la vamos a poner a la olla, ¿ok? Bueno. Bueno, ya, creo que vamos a licuar ya este, estas pimientas que estamos aquí haciendo, miren. A mí siempre me gusta hacerla así, medio sofrita, para que quede el sabor, ¿verdad? Aquí en el aceite y toda la cosa, y ya se fría y ya se delicia, ¿sí? Miren qué rico, ¿verdad? Ya tiene todas las pimientas. Lo que vamos a hacer así, le vamos a poner un poquito de saldo, de la carne que se está cociendo. Miren, lo vamos a licuar y ya lo vamos a poner aquí a la carne, ¿ok? Vamos a poner un poquito de caldo. Y lo vamos a licuar. Ya cuando está licuado, ya le pusimos los granitos de maíz, miren. Si no, ya se los va a... Vamos agarrando ahorita el caldito. Para las pimientas que estamos aquí sofriendo y licuarla. Este es el pozole, ¿eh? Ahorita está blanco porque no se le ha puesto el tomate. Ya van a ver, ya van a estar más diferentes, porque ya se va a poner como rojo. Y ya van a poner un poquito, ya con las pimientas que están acá, ¿ok? Bueno. Lo vamos a dejar que... Apagarlo en la lumbre y lo vamos a licuar. Para ponérselo... Aquí. Y este... También... Ya picamos aquí... Lo que es el repollo, el rábano, la cebolla morada, el aguacate que se le va a poner, el limón. Y bueno, aquí está. Miren. Aquí está el repollo. Aquí está el rábano. Aquí está la cebolla. Entonces... Vamos a taparlo. Amigo, yo les invito a que se suscriban al canal de Margo Lara, ¿verdad? Y yo saludándolos cariñosamente también a ustedes. Y suscríbanse, amigo. Miren. Muchas gracias por lo que se han suscribido también a mi canal. Aquí vamos, miren. Avanzándole. Entonces, esto es todo lo que se le va a poner al caldo de esposol. Esposol. Pero como quiera, ¿verdad? También tiene su sopita, su caldito, lo que sea. Pero esto es lo que miren. Vamos a ponerle. Y vamos a licuar la salsa ahorita. ¿Ok? Muchos saluditos a todos mis suscriptores. Que Dios me los tenga sanos y con salud. Y con trabajo. Y que la pasen bien rico también con la familia, ¿verdad? Creo que ya está el pozor. Ahorita vamos a servir un plato. Porque ahorita solamente quiero comer yo. Miren. Como les vuelvo a decir, lo vamos a acompañar con tortilla del minado. Todas tostaditas. Y bueno. Ahorita lo vamos a servir. En este. Esto está delicioso. Miren cómo está hirviendo. Dios mío. Esto está delicioso. Delicioso, amigos. No piensen en otra cosa que dicen la gente que es delicioso. No. Este es deliciosa comida. Miren. Miren. Ahí va. ¿Ves? Eso está. Pero súper rico. ¿Se acuerdan que les dije que la sopa o el caldo estaba blanco? Ahora ya lleva sus pimientas. Miren. Ya molidas. Ah. Qué rico. Miren. Pusimos bastante carnita, eh. Y a servirlo, ¿ok? Bueno. Y vamos a apagarlo porque necesitamos que no tenga. Juego. Bueno. Vamos a servir. Vamos a servir. Vamos a servir. Esto está deliciosísimo. Dios mío. Mmm. Mmm. Miren. Qué rico. Bien blandito está. Ay. Qué rico. Saboroso. No, yo no quiero carne. Quiero granitos de maíz. ¿Qué? Vamos a penele. Nene. Está echando humo. Otro poquito. Y ahorita. Bueno. Lo vamos a pasar para allá. Esto está caliente, amigos. Miren. Esto está sabroso. Vamos a ponerle primero el repollo. Lo que es este. Miren. Vamos a ponerle con las manos. Las tengo limpias. Miren. Bien ralladitos. Bien ralladitos, ¿sabes? No está grueso. Está bien sabroso. Miren. A mí me encanta el repollo. Le voy a poner así. Y ahora le vamos a poner cebolla de la morada. Miren. De la morada. Ah, yo le voy a meter la mano. De todos modos es para mí. Miren. Lo hiciera con cuchara, pero. Miren. Qué rico. Sabroso. Ahora vamos a taparlo. Y este otro lo vamos a tapar también. Bueno. Vamos a ponerlo acá. Y ahora el último le vamos a poner rábanos. Rabanitos. Miren. Le voy a meter la mano otra vez, amigos. No se preocupen porque las manos yo las tengo lavadas. Miren. Qué rico. ¿A quién se le antoja comerse un pozolito bien sabroso, delicioso, rico? Ahora le vamos a poner aguacate. Miren. Dios mío, Padre Santo, Dios. También. Miren. Y le vamos a poner un limón. Fíjense que en la región tengo el chile picante, por Dios santo. Mmm. Delicioso. Entonces vamos a tapar el rábano. Y bueno. Esto ha sido el chile que ahora te lo vamos a poner. Por ahora, amigos. Miren. Vamos a acompañarlos con dos tortillas. Ahí, ¿no? Esta está quebrada. Le vamos a poner una entera. Miren. Qué rico. Rico, rico, rico. Aquí no tengo mucho espacio, amigos. A veces hay apartamentos que tienen bastante espacio. Pues aquí yo estoy bien ajustadita, la verdad. Vamos a ver si los vamos para otro. Onde de verdad yo les pueda grabar bien bonito. Y miren. Aquí, está delicioso. Vamos a ver. Vamos a agarrar una cuchara. Y lo vamos a... Miren. Dios mío, señor Jesús. Esto está delicioso, amigos. Mmm. Vamos a probarlo. Mmm. Rico. Y le vamos a echar. Le vamos a poner. Miren. Limoncito. Y ahorita me voy a dar. Una buena. Comida. Así es que esto ha sido por ahora. Yo los invito a que se suscriban nuevamente más. Muchas gracias por ver mi video. Por ese. Tiempesito tan lindo. Que se agarran sentaditos ahí. Ver mi video. Ok. Bueno. Intenten también. Allá mis paisanos. Intenten también hacer esta rica comida. Muy buena. Miren. Con patita de puerco. Está bien sabrosa y rica. Y deliciosa. Así es que. Hasta el próximo video. No se les olvide. Dedito para arriba. Y suscribirse. Al canal de Margot. Muchas gracias. Que Dios me los bendiga. Y me los colme de muchas. Pero de muchas bendiciones. Adiós. Hasta el próximo amigo.